De nuevo en el departamento de Colonia, creo que en estos tres años vinimos alrededor de 12, 13 veces al departamento. Es la forma que tenemos de recorrer todo el país y de conocer los problemas de la gente de primera mano. Desde que estamos viviendo acá estamos hablando con comerciantes, con empresarios, con vecinos, con periodistas, con compañeros de ruta en esta trayectoria pequeña y corta trayectoria política. Y queremos decir que estamos muy contentos, el Partido de la Gente tiene dos años y medio, y en dos años y medio el Partido de la Gente tiene agrupaciones nacionales, departamentales, cientos de jóvenes conectados por redes sociales, tenemos 26 grupos de trabajo con más de 200 distintos técnicos y asesores en los temas más importantes del país. Se nos ha sumado gente de todos los partidos, frente a amplistas, blancos, colorados, gente que está en política y gente como los amigos que nos acompañan que nunca estuvieron en política, pero que como yo, vemos que el país está mal y que queremos ayudar a la gente. Es el único propósito. Yo creo que Uruguay, los uruguayos somos gente sencilla, queremos poca cosa, con poca cosa estamos conformes. ¿Cuáles son esas pocas cosas? Vivir seguros, tranquilos, que no nos roben. Poder estar tranquilos en nuestra casa o ir al trabajo o estar en una oficina, en el negocio, en el supermercado y no estar pendiente de que venga una moto, de que venga ahí y te roben y después fentejas y te robaron y no te lastimaron. Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos estén bien educados y la educación hoy es muy mala. La educación pública, los chicos tienen dificultades cuando terminan la escuela de leer y escribir. Solo el 42% de los jóvenes en Uruguay terminan secundaria, en un mundo donde la tecnología está suprimiendo los trabajos primarios. La atención de la salud es muy mala, de tercera o de cuarta categoría. Estamos recorriendo el país y vemos cientos de personas en listas de espera para ser operadas. Gente humilde que se está muriendo por no ser atendida a tiempo. Y ahora también lo que estamos viendo en todo el país es la falta de trabajo. Vimos en este departamento la falta de trabajo. Fíjense ustedes que un departamento maravilloso como Colonia tiene ganadería, tiene agricultura, tiene agricultura, tiene turismo, ríos, arroyos, a 20 minutos de Argentina, hotelería y no hay trabajo.